Con WatchOS 10, que es el próximo sistema operativo que va a salir para el Apple Watch, como anunciaron el otro día en el Apple Event, hay muchas novedades que son muy guays. Empezando por la disposición de las apps, que es totalmente diferente, siguiendo por mejorías en el sector del entrenamiento, por ejemplo en bicicleta, una mejoría bastante grande, y acabando con una de las esferas más bonitas que yo recuerdo y más interactivas, que es la de Snoopy. Así que, Snoopy, saluda por favor. Venga va, luego te cedo el tiempo a ti. Dicho esto, ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. Como os he comentado, ahora el mosaico será un poquito diferente. Ahora lo que vamos a hacer es, una vez entramos dentro del mosaico, sí que es verdad que antes podíamos deslizar con el dedo todo lo que queríamos y ahora no. Ahora simplemente deslizamos la corona hacia arriba y hacia abajo y de esa forma nos va a salir todo el mosaico. Igualmente podemos movernos a través de ese panel con el dedo y también lo que podemos hacer es cambiar la disposición de las apps. Si por ejemplo una app la queremos poner en otro sitio, no va a haber ningún problema con ellos. Al igual que si queremos seguir en la modo lista de toda la vida y tenerlo como lista, pues también lo podemos hacer y la lista seguirá igual que antes. No ha cambiado en ese sentido nada. Lo que sí que ha cambiado son los botones de acceder. Por ejemplo, ahora han cambiado bastante tanto la corona como la parte de abajo, ya que hemos dejado espacio a la corona para entrar dentro de la disposición de las apps. A dos clics sí queremos ver las apps que teníamos abiertas y el botón de abajo, el único que tenemos en todos los Apple Watch menos en el Ultra, ha cambiado ya que ahora cuando le demos la función que va a hacer es abrir el centro de control, cosa que antes teníamos que deslizar de abajo hacia arriba. Con lo cual ahí tenemos un gran cambio significativo. Aparte, si ahora por ejemplo deslizamos de abajo hacia arriba o movemos la corona, simplemente hacemos así, vamos a ver que nos van a salir los widgets. Y con los widgets hay algunas mejorías que me encantan. Como por ejemplo el widget del tiempo. Ha cambiado totalmente cuando entramos dentro de tiempo. Dándole simplemente con un dedo podemos ver diferentes mesuras. Como por ejemplo la temperatura, la calidad del aire, si está lloviendo, la humedad, etc. Y si deslizamos con el dedo también podemos ver diferentes cosas. Así como ya se ve de entrada que es todo azul. Y por ejemplo si nos ponemos en otra ciudad en la que es de noche, por ejemplo, tal y como lo teníamos ya con el iPhone, con iOS 16. Vamos a ver que por ejemplo pues está de noche y vamos a ver las estrellas. Con lo cual ya no solo marca la temperatura sino que también es más interactivo y es mucho más bonito. Una cosa que me ha gustado mucho, como os decía, es del app de entrenos. El sector de bicicleta ahora ha cambiado mucho. ¿Y por qué? Porque ahora básicamente lo que puedes hacer es una vez tú has iniciado tu entrenamiento lo vas a poder ver en el sector de bicicleta, lo vas a poder ver en el iPhone. De esta forma tú puedes poner el iPhone en la bicicleta y tener los datos mucho más grandes. De esta forma también puedes cambiar entre pantallas y ver todos los datos que quieras. Así lo que nos ahorramos es tener que ir mirando el Apple Watch que es pequeñito en la bicicleta. Y simplemente de un solo vistazo, si tenemos puesto nuestro iPhone en la bicicleta, pues es mucho mejor la verdad ver todo eso. Aparte de ello le han incluido que puedas poner mediante Bluetooth otros sensores como los de cadencia. Que para entrenamiento de bicicleta de carretera o por ejemplo en triatlón también se utiliza mucho la cadencia. Ya que mucha gente entrena por cadencia. De esta forma creo que ahí Apple ha hecho una mejoría bastante importante. Sobre todo yo creo que más enfocado al Apple Watch Ultra. Ya que el Apple Watch Ultra está hecho para deportes. Y la verdad que si lo comparamos por ejemplo con un Garmin, un Garmin te da la cadencia. Con lo cual ahora sí que lo va a poder dar el Apple Watch Ultra y los otros Apple Watch por supuesto que tengamos. Y también otra de las cosas que he visto es que cuando empiezas a correr a la hora de finalizar el entrenamiento ha cambiado la disposición que teníamos antes puesta. Que nos salía a parar, poner en pausa y otras cosas. Ahora ha cambiado un poco pero esto pensar que es una beta que obviamente va a ir cambiando con el tiempo. Y va a ir mejorando a la par que van a ir poniendo más cosas y solucionando otras cosas. Y hablando de deportes otra de las cosas que también han mejorado que a mí me parece genial es por lo menos en principio esto se va a dar en Estados Unidos. Es el tema de los mapas que vas a poder ver como ya decía antes también se va a aparecer más a otro tipo de usuarios que utilizan otras marcas. Por ejemplo cuando quieres ver por ejemplo la topografía del mapa por donde estás haciendo una ruta ya sea en senderismo, corriendo o incluso en bicicleta también de montaña podría ser. Y podrás ver los mapas incluso los senderos y todo incluso girar un poquito la corona y verlo como en 3D para saber la altura de cada sendero etcétera. Y eso me parece muy guay y lo que aún me parece más guay es que te detectará por ejemplo cuando tú hayas hecho una ruta te va a detectar si por ejemplo en tal punto allí perdiste la conexión a internet. O en tal punto enviaste un SOS de esta forma si estás perdido cualquier cosa o quieres volver a buscar la cobertura porque no sabes dónde estás o ha pasado cualquier cosa podrás volver sobre tus pasos con la brújula y encontrar ese punto donde sabrás seguro que allí tendrás conexión por vía telefónica para poder llamar o lo que necesites en ese momento. Igual que os conté en las novedades del iOS 17 también tenemos la misma novedad que es poner nuestro estado de ánimo desde la app Mean Foodness en este caso en el Apple Watch. Entraremos allí y hay dos novedades a destacar. Una la del estado de ánimo ya sea que queramos registrar nuestro estado de ánimo de todo el día o nuestro estado de ánimo de ese momento y aparte de ello ya no sólo poner estoy bien estoy mal estoy regular sino encima poner el por qué ya sea tanto bueno como malo por ejemplo si estoy un momento de excitación y estoy un momento muy alegre y si o si estoy en un momento con ansiedad un momento triste. Y luego el por qué de ello no qué es lo que me preocupa o qué es lo que me hace estar en ese estado ya sea por ejemplo el trabajo la familia el dinero etcétera etcétera con lo cual eso está muy muy bien y otra de las novedades que he encontrado es que en ese mismo punto hay un apartado que se llama reflexión y eso lo que hace es que si quiere te puede enviar notificaciones por ejemplo una vez al día y para que tengas tu estado de reflexión básicamente te dice que reflexiones sobre una cosa en particular le das a iniciar el reloj se pone con una especie de colores muy bonitos y te tienes que tomar un momento al día un minuto que es lo que dura en reflexionar sobre esa cosa y creo que al final son no tonterías porque de tonto no tiene nada pero sí que es verdad que son pequeñas cosas que suman mucho y más en este sentido todo lo que sea salud. Y hablando de salud una de las cosas que también ha cambiado mucho por ejemplo es cuando vamos a mirar nuestros pasos o el ejercicio los anillos sobre todo la página de anillos digamos que tenemos a día a día. Y cuando entramos dentro vamos a ver que las páginas vamos a poder deslizar varias páginas desde abajo hacia arriba ya que va a tener diferentes páginas y aparte van a cambiar el color vamos a encontrarnos por ejemplo con un color muy rojo para por ejemplo quizás el paso en los pasos del día por ejemplo para las horas que llevamos de pie vamos a encontrar un color verdoso y así diferentes páginas. Con lo cual quieras o no también han cambiado ese aspecto igual que han cambiado también el aspecto de la app de casa también lo han cambiado un poquito le han dado un aspecto pues la verdad mucho más bonito que no sea tanto un reloj se parece ya mucho más a un iPhone es un diseño mucho más atractivo y mucho más bonito. Así como la aplicación del corazón que cuando entras dentro hasta que está buscando tu latencia del corazón pues sale como un corazoncito en plan estoy ahí medio medio vivo medio que y luego ya empieza a latir ese corazón y ese corazón también es diferente también ha cambiado. Igual que también la aplicación de sueño que también es diferente y como la de los anillos podemos deslizar y ver otras secciones dentro del apartado de sueño y también es mucho más bonita a la vista. Y una de las novedades que a todos nos va a encantar ya os lo digo yo pero no os voy a decir mucha cosa porque si no le quita la gracia es la nueva esfera de Snoopy. Vamos a poder ver a Snoopy de muchas formas lo vamos a poder ver con un bate de béisbol jugando lo vamos a poder ver buceando no os voy a decir el truco para verlo bucear también lo vamos a poder ver durmiendo lo vamos a poder ver de miles de formas y obviamente vamos a poder cambiar la imagen de fondo o sea el color así como también vamos a poder cambiar si queremos que salgan los números si no. Y la verdad es muy muy didáctico pero a niveles muy grandes es más miras el reloj y dices ¿qué hora era? porque dices no sé me he quedado viendo a Snoopy y al pajarillo quizá escondiéndose detrás de la oreja. Y otra de las esferas que tenemos nueva también es la de palete que bueno es la de colores y de esa forma puedes poner diferentes colores es muy bonita fina la verdad me gusta tanto tenemos mucha interacción en un lado como en el otro. Y en el otro también la nueva que os decía la de palet también le vamos a poder poner varios parámetros como se dicen las complicaciones y allí sí que también vamos a poder poner cuatro complicaciones y una de las curiosidades es cuando luego agitas por ejemplo el reloj las complicaciones se mueven un poquito los números. Y bien hasta aquí un poquito el resumen de todas las cosas que he encontrado por supuesto esto es la versión beta que si queréis os la podéis descargar igual que actualizarías el Apple Watch pero pero pensar que hay un riesgo de que obviamente es una beta pensar que lo oficial todo esto no saldrá hasta septiembre octubre. Y yo la verdad os recomiendo que no os la pongáis yo me la he puesto para poderos traer por supuesto las novedades porque tengo el canal pero si no no me la pondría porque luego para quitarla es es muy lioso y no vale la pena sobre todo si lo vais a poner en vuestro Apple Watch principal o igual que el iPhone lo vais a poner en el iPhone principal. Dicho esto vosotros qué opináis y qué novedades os han gustado más y como siempre pues ya lo sabéis nos vemos venga a esperar que llamo Snoopy. Esto lo hago yo eh que lo sepáis. Dicho esto Snoopy y yo sí Snoopy decimos adiós y nos vemos el próximo vídeo y por supuesto no te olvides de darle un like. ¡Chao, chao!